Yo nunca me he acostado con un negro. Bueno, vale, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, que ya he cogido yo el hilo de por dónde va el juego, vamos a ver, yo, vamos a ver, yo nunca se la he comido a un tío, evidentemente. Y nosotras bebemos, vale, venga, que me toca, que me toca. Pues yo nunca, yo nunca, no, 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 eso no, 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 no. Ah, vale, pues yo nunca lo he hecho con una tía, evidentemente. Está guay. ¿Qué dices? Oye, tú estás bebiendo a todas, tú eres una fiera, ¿eh? Bueno, nada, que ha vivido lo suyo. Sí, sí, lo tuyo y lo de otro. Esto no es un juego, ya que es la verdad. Yo nunca, yo nunca lo he hecho en un avión. Bueno, yo puedo bajar también. pero no puede ser tu novia es una cachonda que está vacilando yo nunca me he metido dos pollas en la boca va eso es mentira oye hasta luego yo nunca he jugado a esto con mi novio